Hola, me llamo Pablo Martín Díez, soy ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad de Valladolid y junto con el apoyo de mis tutores María Jesús González Morales y Juan Carlos García Escartín, hemos desarrollado un sistema de identificación de usuarios basado en la tecnología RFID. Durante los últimos años, los dispositivos RFID se han extendido rápidamente en nuestra sociedad. Sin embargo, debido a sus carencias en seguridad, su uso se ha visto muy limitado en sistemas de control de acceso e identificación de usuarios, ya que la información contenida en el software de estos dispositivos puede ser robada y utilizada para suplantar la identidad del usuario original. Con este proyecto pretendemos poner fin a este problema, creando un sistema capaz de diferenciar varias tarjetas RFID por sus características físicas, pudiendo así diferenciar cuando se está utilizando una tarjeta original y cuando una clonada. Para ello, el sistema utiliza una señal de radiofrecuencia de muy baja intensidad para generar una huella electromagnética única que le permita identificar una determinada tarjeta RFID entre todas las demás. De este modo, al comparar la huella electromagnética con el identificador almacenado en el software de la tarjeta, podemos determinar si se está utilizando una tarjeta clonada, mandando un aviso al usuario original. Además, cabe destacar que el sistema puede ser construido utilizando dispositivos baratos y fáciles de encontrar, lo cual lo hace más accesible y facilita su implantación en entornos donde los recursos sean más limitados.